No a los gatos, me lo envíen No a los gatos, me lo envíen No a los gatos, me lo envíen Me gustaré, maldito te lo juro Pasarás por mi amor Me esperaré, maldito te lo juro Me sentí en el meallo Me sentí en el meallo Me descaré, maldito te lo juro Me digan de meOR Me digan de meason Mas gira tu corazón Me digá de aguas las visitas Me diga de aguas Vente con ti ¡Gracias!